Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero compartir con ustedes como hago la limpieza rapidita de mi baño. De esas limpiezas que no tenemos por qué perder tiempo, que son limpiezas rapiditas express. Son limpiezas que son solamente de mantenimiento mientras hacemos la limpieza profunda del baño. Así es de que quédate viendo el video porque te voy a enseñar como pueden hacer un DIY de una mezcla fácil para que la mantengas y hagas estos tipos de limpieza más rápido. Antes de comenzar quiero enseñarte a hacer unos wipes desinfectantes para que limpies el baño. Necesitas un envase que tenga tapa, alcohol, un papelito toalla que sea fuerte. Este lo partí a la mitad, lo puedes partir muy fácil con un cuchillo que tenga filo. Y esta parte es opcional, puedes usar el suavizante de telas de tu preferencia o si no, góticas de aceite esencial. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner el papel dentro del envase. Y entonces vamos a usar 6 onzas de agua o 3 cuartos de taza de agua. La van a poner en algún envase. Van a medir entonces el alcohol. Este lo conseguí en la tienda del Dollar Tree. Están vendiendo 2 por persona nomás. Y de este van a medir 4 onzas, que es media taza. La van a poner ahí a la mezcla. Entonces, aquí es donde le pueden poner sus goticas esenciales o si no, un poquitín de suavizante de tela. Pero muy poquito. Un poquitico nomás, mira. Más o menos así queda. Pero eso huele delicioso. Y ya se lo ponen aquí a las toallitas. Ya después de un ratico, entonces acuérdense de quitar el cartón que trae acá. Con mucho cuidado, pero eso sale súper fácil. Mira. Eso sale rapidito y ya te quedan tus wipes ricos. Entonces, no se les olvide marcarlo porque es muy importante que tengan todo marcado para que sepan de qué es. Y ya listo, podemos empezar. Sin embargo, aquí en Estados Unidos venden estos en Costco. 4 de estos muy económicos. Yo a veces compro estos también. Pero últimamente me ha gustado mucho esto porque deja el olor riquísimo. O si no, lo que puedes hacer es echarle un poquitín del olor que a ti te gusta o el aceite esencial que te guste. Así que ahora sí vamos a empezar. Bueno amigos, lo primero que yo hago es sacar las alfombras para sacudirlas en el patio. No me gusta hacerlo ahí mismo en el baño porque se va a llenar todo de polvo y de pelos. Prefiero hacerlo afuera. También saco la ropa sucia y la basura. Para esta limpieza rápida no uso aspiradora ni barro. Sino que uso el swiffer, el que les mostré el otro día. Que este tiene un pañito que tiene estática y se puede poner fácilmente. Con este puedo recoger el polvo, los pelos, cualquier cosa que haya en el piso. En los baños usualmente hay mucho pelo y esto lo recoge muy bien. Este palito del swiffer y el paño son muy útiles para estas limpiezas rápidas. Solamente lo vas pasando en forma de zig zag todo en el piso y ya automáticamente te recoge la basura. De pronto sale un poquitico de tierrita o algo. Ya tú la recoges con un papelito. Y mira, aquí les quiero enseñar. Mira todo lo que ha recogido. Lo que hago es voltearla y volverla a pasar por el otro lado. Comienzo en la ducha poniéndole un poco de jabón con agua. Jabón de cocina porque este corta la grasa y limpia muy bien. Después entonces me paso a limpiar los cristales con Windex o si tú puedes cualquier limpiador de vidrios. Y también le paso en la parte de los azulejos, desde arriba hasta abajo, todo alrededor que quede bien sequito y bien brillante. Incluso también a la parte de donde se abre el agua, a la llave, también le paso muy bien todo lo que haya dentro de la ducha. Después de un ratico entonces le echo unas dos o tres cubeticas de agua para que se vaya bien los pelos o bien el jabón. Y ya después con el mismo papelito que limpie las partes de arriba, entonces le paso también a esta parte del piso. Ahora voy a usar también el Windex para el espejo, pero solamente le voy a limpiar como de la mitad para abajo, donde le cae agua o pasta dental. Si tú quieres, tú puedes usar la mitad de agua y la mitad de alcohol y también puedes limpiar los espejos. Con este mismo limpiador de vidrios limpio otro espejito que tengo, las llaves y también la pompita del jabón. Ahora sí voy a usar los wipes desinfectantes para el baño y lo que hago es pasarle primero en la superficie de arriba, todo alrededor. De último le paso dentro del lavamanos. Le restrego muy bien para quitarle cualquier pasta dental o cualquier suciedad que tenga. Me encanta esto porque huele rico, aparte seca rápido porque el alcohol se evapora rápido y a la misma vez desinfecta. Ahora me paso a limpiar la taza con este limpiador de inodoros de la marca LightSol, huele delicioso y también desinfecta. Y solamente le restrego muy bien con el cepillo por todos los lados. Aquí en realidad amigos sí tratar de uno limpiarlo bien porque esta área necesita mucho cuidado. Trata de decirles a tu familia que si de pronto derraman un poquito de orin lo limpien inmediatamente porque el orin es ácido y daña las tapas de los baños y también mancha mucho los baños. Ahora usando los wipes desinfectantes entonces empiezo desde la parte del tanque del agua hacia abajo limpiándolo todo. Aquí se usó varios wipes porque me gusta que quede todo bien limpiecito y que quede sin pelos y que quede bien desinfectado. Esto no te tardas mucho en hacerlo. También me gusta pasarle por las partes de atrás del baño que queda la parte como del cuello del baño. Allí se forma un poquitico de polvo y todo entonces me gusta también pasarle. Igualmente al bidet le paso muy bien por todo lado. Usar estos wipes desinfectantes es una maravilla porque de una vez tiene ya el líquido. No tiene que uno estar cargando para todo lado sino que de una vez están mojaditos y puede recoger muy bien el polvo y desinfectar. Y aparte queda todo limpio y oliendo bien rico. Me gusta también darle una pasadita rápida a todos los muebles que hayan en el baño. Haciendo esta limpieza como les mostré me demoro 15 minutos no más. Y por último uso estos Swiffer Sweeper que son unos pañitos mojados y vienen en diferentes aromas. Esto los consigue aquí en Estados Unidos en Walmart, en cualquier supermercado. Y son unos pañitos un poquito más gruesos que los que les había mostrado anteriormente. Tienen una bandita de lado a lado que con esto puedes, como si hay algo pegado en el piso, tú puedes removerlo con eso fácilmente. Y es lo mismo que el otro, solo lo pones y en los cuatro huequitos lo entierras y ya queda ahí fijo. Entonces yo lo paso todo en el baño. Este es seguro para mármol, madera, laminado, para cualquier piso. Es seguro, queda igual el piso brillantico, bonito. Y entonces yo le paso todo esto por todo lado y listo amigos. Queda oliendo delicioso, queda desinfectado el baño, queda brillante. Yo ahorita les voy a mostrar, pero esta es una limpieza muy rápida, una limpieza express para cuando no tenemos mucho tiempo o cuando estamos deprisa. Mira, aquí les quiero enseñar, queda súper brillantico, queda muy bien. Por supuesto que tienen que hacerle las limpiezas profundas cada determinado tiempo. Por eso casi siempre trato de tener todo en los cajones, todo así muy despejado, para cuando me toque estas limpiezas o las limpiezas profundas, pues sea más fácil. Yo le hago exactamente lo mismo en los otros baños que son un poco más pequeños. Me gasto más o menos como unos 10 minutos haciéndolo. Hay personas que les hacen estos tipos de mantenimiento rápido todos los días a su casa, pero yo no puedo porque yo trabajo. Así es de que se lo hago cada semana profundamente y como al cuarto día es cuando yo le doy una pasadita, así como lo estoy haciendo ahora. Bueno amigos, espero que te haya gustado mucho todos los truquitos, los materiales, la mezcla que les enseñé, que sea de ayuda para que se te haga todo más fácil en tu hogar. Besitos a todos, recuerda regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau.